Se inicia Concepto Caribe Noticias. Dirige Jaime Santiago Barrio. El Consejo de Estado tiene para su estudio una demanda en segunda instancia presentada contra la exalcaldesa de Puerto Colombia, Marta Villalba Hotwalker, por abuso de autoridad en el caso del desalojo de 90 viviendas en el sector de El Joval, en el corregimiento de Salgar. Los hechos ocurrieron en el año 2009. El abogado Fabián Ramírez, uno de los apoderados de las personas damnificadas en este procedimiento que concluyó con la quema de estas humildes viviendas, nos explica a continuación el estado en el que se encuentra este proceso contra la exalcaldesa, hoy candidata a la Cámara de Representantes por el partido de la U. Sí, está en el Consejo de Estado. Esto está para admitir recursos de apelación contra la sentencia que salió favorable a los demandantes. En contra del municipio de Puerto Colombia, por la falla de servicio de la vida, de hecho, ocasionada por la doctora Marta Villalba en el año 2009, el 21 de agosto, por la destrucción y la quema de 90 viviendas, 90 casas que de una u otra forma afectaron a 90 familias. Ajá. ¿Y cuál es el fallo de primera instancia? ¿A qué condena el municipio? A pagar una suma de dinero, pero a una parte de la familia, porque no se le dio traslado un dictamen, entonces la sala del tribunal administrativo, luego de esta ha llegado también la prueba y el Consejo de Estado está para admitir recursos y coger la prueba para dar el dinero al resto de la gente. Es decir, la demanda tiene vocación de prosperidad de un 100%. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, la cifra inicialmente la dejamos proyectar 73.000 millones de pesos, porque había que incluir el daño de la vida en relación, pero el daño de la vida en relación no se puede dar en ese proceso porque eso se hubiera habido pérdidas o algunas personas hubieran muerto en la diligencia, pero como no hubo, simplemente se casó el daño moral y el daño material. De ser así, esa demanda está más o menos calculada entre... Es que es muy relativo, porque puede ser entre unos casos de 1.600 millones de pesos hasta 18.000 millones de pesos. Mira, ¿y de qué delito se le acusa a Marta Villalba ahí en ese caso? Ella incurrió en vía de hecho porque hizo una actuación por fuera de la ley. Violó el procedimiento colectivo, no tuvo en cuenta que había una demanda de pertenencia, donde ya la justicia ordinaria estaba en competencia de la justicia ordinaria de un proceso de pertenencia a un juzgado noveno de pertenencia, civil de circuito. Y además de eso, porque no hubo... ¿Cómo se llama? No hubo... Ella hizo un convenio, hizo un convenio previo ante el que el director de policía en primer instante conocía el caso donde se comprometía con los dueños del lote a sacar a la gente y acercar el lugar, siendo ella, siendo la potestad de alcaldes y con papelería de la alcaldía del municipio. Ajá. ¿Y eso cómo se denomina? ¿Abuso de autoridad? Sí, es abuso de autoridad, hay devicción de poderes, prevaricatos, inclusive hay una serie, un concurso de delitos que va desde la alcaldesa, el inspector de Fran Cuadrado, inclusive en ese entonces el secretario de gobierno, Lucas Paz. A todos ellos yo los tengo vinculados también a una fiscalía para que se haga un plan metodológico e investigue esa conducta, pues. Pero ese es otro proceso. Sí, a paralelo a eso le llevo una investigación a la fiscalía por el prevaricato y la serie de conciertos de delitos que ya se presentó anteriormente. ¿Y el proceso que está en el Consejo de Estado, cómo se denomina? ¿Qué es una demanda? Es una reparación directa que venía al Tribunal Administrativo de Congestión. Es una demanda de reparación que busca resaltar a las víctimas por la destrucción de las 90 viviendas. Ahí hubo desviación de poder, hubo desviación de las viviendas. La alcaldesa inclusive revocó la decisión del inspector inicialmente de primera instancia porque el inspector, sabiendo el caso, reconociendo jurídicamente el tema, él sostuvo de hacerla porque, como te repito, ya había un proceso de pertenencia a un jurado civil de circuitos que había un pedido contra partes que era por resolverlo. Era resorte a la justicia ordinaria. No de ella. Ahí se tomó una atribución de juez y parte. Mira, ¿y quién fue el inspector que se abstuvo de hacer ese proceso? El inspector que se abstuvo de hacer eso es el doctor Tomás Ortiz. ¿Que por eso lo separaron del cargo? Es posible. Yo pienso que él fue muy sabio en su decisión. Hizo todo como tenía que ser, con base a la justicia, a la norma. Y además porque, entre otras cosas, ellos se basaron en una sentencia de amparo policial del año 2002 contra un parque de barbilla, pero ese sujeto nunca tuvo una diligencia en 2009. Además, yo no sé, la directora Xiomara Banea, creo que, investigame, Xiomara, en esa época, ella hizo esa actuación también por toda la ley, que inclusive se inventó esa figura que ni siquiera existe en el Código Nacional de Policía. Ellos acomodaron la figura. Sí. ¿Y cómo denominaron ellos esa figura? Una sentencia de amparo policial del año 2002, para preservar el lote. Lo que me suena paradójico es que, ante el procedimiento policial que se hizo en 2009, ¿cómo es posible que la alcaldesa, mediante un acta, que yo tengo esa copia del acta, te la portaré en su momento, ella se compromete con la abogada, de los dueños del lote, a sacar a la gente y acercar el lote, inclusive, afuera del proceso policial, y parte nuevamente. Se toma esas atribuciones y con papel, con papel me embreté a la alcaldía y se comprometa finalmente un acto administrativo donde de salida prácticamente está en una sentencia anticipada. Humberto Rosales Donado, Cámara de Representantes, Marca 101, Alianza Verde. El mejor alcalde del departamento, 1998-2000, Opinión vs. Dinero, Tú decide, Atlántico, ¡Vamos con Rosales!